Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal y familia Hoy vamos a vivir el grito de independencia desde dentro Hoy vamos a vivirlo de la forma más personal que se puede vivir Que es pues con todos los hermanos mexicanos Así que empezamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! Vamos a ver Es que quiero ver ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 la fiesta desde dentro como tenía que ser esto es una maravilla nos encantan lo estamos pasando súper bien y ahora os voy a hacer unos planos de unos vestidos súper bonitos regionales que bueno nos lo han enseñado al entrar y me han encantado los vais a ver qué bonitos son el momento feliz que no te puede evitarlo y que no vaya a lo invitarlo pero no es el cariño que Dios ha faltado no hay más para mí en una fiesta así no puede faltar pues las piñatas para los niños no falta de nada no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar estamos pasándonos súper bien porque la comida está súper buena y todo lo que han hecho súper bien nos ha gustado muchísimo la fiesta no pare y que tal los tacos hemos comido un montón de tacos buenísimos está todo buenísimo bueno y aquí seguimos lo estamos pasando súper bien incluso la lluvia no ha querido perderse este acto está lloviendo un montón pero aquí todos aguantamos porque hay que seguir celebrándolo estamos pasando súper bien aquí la gente mexicana es un encanto un amor somos como hermanos todo le parece poco nos acomodan a un sitio y nos llevan a otro sitio estamos hacemos las estrellas ahh que llaman también podrán son así frágulo son pas 日 Será lo que seamos, si nos dejan, si nos dejan, ahora, 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 y nos vamos. ¡Gracias! ¡Me estás deshaciendo! ¡Me estás deshaciendo! ¡Me estás deshaciendo! ¡Vamos! ¡Ay, dale papilino! ¡Illiana! ¡Ven! ¡Oye, Illiana! ¡Ven! Bueno, este es el traje de China Poblana, que es del estado de Puebla, y la historia cuenta que vino una princesa de, en la época colonial, vino una princesa de las Indias, que los mexicanos conocían como China. Venía vestida con lentejuelas y sedas, y eso le llamó mucho la atención a los mexicanos. Entonces decidieron adaptar su ropa a sus lentejuelas y a sus sedas. Entonces, al final el resultado fue este, que fue la típica blusa con la falda llena de lentejuelas por todos lados, que se ve por aquí. Está llena de flores y emblemas que todo mexicano conoce, como el águila real o también típicas flores mexicanas. Aquí también estos bordados son muy típicos, y pues ya los complementos son dorados simplemente en todas las ocasiones. Y los maquillajes también son llamativos y de acuerdo a cada traje, pero realmente el maquillaje es lo de menos y lo importante es los complementos y el propio traje. Entonces, pues a ver si seguimos por aquí, tenemos aquí unos trajes, tenemos el traje de Jalisco, que es el más conocido, y es el que más se ve en los bailes folclóricos. Si seguimos por acá, este es el traje de Azteca, que es una representación prehispánica de los aztecas, y viene con un penacho que ahora mismo no sé dónde está, pero luego lo enseñamos. Luego acá tenemos uno que para mí es de los más bonitos, que es el de Veracruz, del Golfo de México, que está hecho con una tela más suave porque ahí hace más calor, es más suelta, es más fina, y viene con los delantales y los detalles que son realmente bonitos. Luego pasamos a otro de mis favoritos, que es el de Oaxaca, que es de tertiopelo y bordadoso. Y aunque no esté aquí, realmente lleva muchas cadenas de oro, las chicas llevan pulseras de oro, porque es un lugar donde había minas de oro, y era realmente, era como un estatus social, un estatus social que quien tenía mucho oro era de un alto nivel, y el más llamativo, por decirlo así, es el de Jalisco, el vestido de gala de Jalisco, que está pintado a mano y bordado a mano por artesanos, y como se puede ver, tiene sombreros, rosas y guitarras, todo hecho a mano. Y si le damos la vuelta, seguimos con la Catedral de Guadalajara, y este es uno de los más bonitos que tengo en mi colección. La verdad es que representar a México con estos trajes para mí es un placer, representar a diferentes lugares, aunque me gustaría tener otros, estos son los principales y los que tengo. México es un lugar muy bonito, y esto es una pequeña parte, y les recomiendo que vayan a México, en cualquier ocasión, a Puebla, Oaxaca, Jalisco, a todos aquellos lugares, a los pueblitos mágicos sobre todo. Y visiten Monterrey Nuevo León, que es de allá donde es mi familia, y disfruten mucho de este vídeo. Un abrazo, y de veras. Monterrey Nuevo León, que es de allá donde es mi familia, y de veras. Monterrey Nuevo León, que es de allá donde es mi familia, y de veras. Monterrey Nuevo León, que es de allá donde es mi familia, y de veras. Monterrey Nuevo León, que es mi familia, y de verdad que el pueblo mexicano lo llevamos aquí dentro. En el corazón. Ha sido un placer. Y el año volveremos. Sí. Seguro. No fallaremos. Y nos vemos. En un próximo vídeo. ¡Os queremos! ¡Os queremos! I'm going, going, going crazy